A mediados del siglo XV, la familia Medici había luchado por ascender al poder en Florencia. Habían dictado el gusto de la ciudad, presidiendo una revolución en la cultura occidental. El Renacimiento. Bajo la protección del nuevo líder, Lorenzo Magnífico, el Magnífico, surgieron los mejores artistas que ha visto el mundo. Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel. Pero tras la gloria, acecha la violencia. Las semillas de un terrible contragolpe religioso que llevaría a la ciudad, a los Medici y al Renacimiento, al borde de la destrucción. Agosto de 1466. La familia más poderosa de Florencia, los Medici, estaba en peligro. Corrían rumores de un golpe de estado por parte de familias rivales, decididas a hacerse con el control de la ciudad. Al ser avisados en su retiro campestre, los Medici iniciaron su viaje de vuelta a Florencia. Su seguridad en los caminos abiertos dependía de la vigilancia de dos hermanos, Giuliano y Lorenzo, herederos de la dinastía Medici. El hijo mayor, Lorenzo, cabalgaba delante para asegurar un viaje seguro a su padre. Pero no era a Lorenzo a quien perseguían los asesinos. Sabían que para derrocar a la familia, tendrían que deshacerse del padre, el jefe. La rápida reacción de Lorenzo salvó a la familia del desastre. Y los Medici mantuvieron el control sobre el imperio político y económico que construyera el abuelo de Lorenzo. Pero este legado tenía un precio. Los Medici y sus seguidores han generado muchísimos rencores entre la vieja clase urbana. Y la ciudad está llena de hostilidad y resentimiento contra ellos. La familia era vulnerable. Necesitaban nuevos aliados, aliados más allá de los muros de Florencia. Los Medici están muy intranquilos por su futuro. Se dan cuenta de que en Florencia no tienen la autoridad necesaria. Por tanto, necesitan el respaldo de familias militares de fuera de Florencia. Y por primera vez en la historia de la familia Medici, buscan esposas fuera de la ciudad. La boda de Lorenzo sería un acto de conveniencia política. El matrimonio es muy importante. Porque establece un vínculo entre una familia florentina mercantil y una de las familias más poderosas de la aristocracia romana. Es una forma de ennoblecer la familia. Clarice Orsini fue una sabia elección. Hija de un noble romano y sobrina de un cardenal, aportó contactos, clase y poder militar a la familia Medici. La boda se celebró con cinco magníficos banquetes. Para los amigos de los Medici, era el amanecer de una nueva y trepidante era. Durante tres generaciones, la ciudad había mantenido su identidad cultural con el mecenazgo de los Medici. Florencia se había convertido en una fábrica de cultura donde los artistas competían por conseguir el siguiente encargo importante. Para los talleres de la ciudad, el negocio nunca había ido mejor. El panorama en uno de aquellos lugares tenía que ser increíble, el caos total, con clientela entrando y saliendo, mirando cómo iba el trabajo, encargando nuevas obras, gente mezclando colores en una esquina, esculpiendo bloques en otra. Probablemente el artista maestro estuviera negociando otro encargo, o sea que estaría entre papeles en otra esquina, mirando un proyecto nuevo, cambiando cosas, diciendo me gusta esto, pero esto no, prueba de esta forma. Seguro que la creatividad y la genialidad rebosaban entre esa confusión organizada, pero todo muy sudoroso, sucio, alborotado. Los Medici se habían creado una reputación como creadores del gusto en Italia. Ya habían descubierto a un artista joven y talentoso que exploraba un nuevo y radical estilo artístico. Bajo el mecenazgo de los Medici, abrirían nuevas puertas y definiría el renacimiento en sí. Se llamaba Sandro Botticelli. El joven Botticelli tuvo su papel en la creación de un arraigado mito de los Medici. Su cuadro, La adoración de los magos, colocaba a la familia de Lorenzo en el corazón de la natividad. La obra glorificaba al padre de Lorenzo, a su hermano y a él mismo. Pero también contenía un autorretrato. Botticelli se colocó entre el círculo de amigos de la familia. En una ciudad tan inestable como Florencia, una alianza con la familia adecuada era crucial. En 1469, los Medici afrontaban de nuevo la incertidumbre. A las pocas semanas de la boda, el padre de Lorenzo y de Giuliano sucumbía finalmente a su enfermedad. Su muerte convertía a Lorenzo en el centro de atención. Los hombres más destacados de la ciudad venían a nuestra casa a consolarnos y me animaban a seguir cuidando de la ciudad como habían hecho mi padre y mi abuelo. Su proposición iba naturalmente en contra de mis instintos juveniles y teniendo en cuenta que el peso y el peligro eran considerables, accedí de mala gana. Es un momento grandioso. Se convierte en el primer ciudadano de Florencia. Es el hombre principal. En realidad no creo que quisiera serlo, sino que tiene que serlo porque ésta sale a una palestra europea, incluso mundial. Tienen que verle asumir el control. Lorenzo era ahora el cabeza de la familia Medici y el hombre más poderoso de Florencia. Él hereda el liderazgo y se convierte en el padrino de los florentinos, el maestro de la bodega, el jefe de la tienda y se puede decir que toda Florencia era la tienda de Lorenzo. Lorenzo se adaptó a su nuevo papel con facilidad, abriendo sus puertas al pueblo de Florencia. Por entonces los Medici llevan mucho tiempo en el poder, son muy astutos políticamente y creo que se han dado cuenta de que en realidad las masas, la gente pobre, puede hacerse oír, puede cambiar las cosas. Por ello, Lorenzo sabe que necesita tener todos sus flancos bien cubiertos. A cambio de cualquier cosa que pudieran permitirse, Lorenzo ofrecía ayuda a los ciudadanos corrientes de la Toscana. Todo el sistema de gobierno, por lealtad personal, es muy mediterráneo. Se parece mucho al sistema con el que la mafia controló el sur de Italia durante muchos siglos. Es una sociedad del cara a cara, en la que el gobierno es distante, en la que lo real es el hombre que ejerce la autoridad. Pronto se fue tejiendo una red de favores mutuos por toda la Toscana. Eran los amigos de los amigos. Los amici de le amici. Lorenzo ofreciendo favores, teniendo un amplio círculo de amigos, consigue hacerse un hueco en esta ciudad como una especie de semidictador. Ningún libro, ninguna constitución, ninguna ley le da ningún tipo de título para ejercer el poder que ejerce realmente. En lo más profundo del Palacio Medici había una elocuente declaración del extraordinario poder de Lorenzo. Los frescos de la capilla de los magos. Ocupando las cuatro paredes, desfilando por las montañas de la Toscana, había tres generaciones de la familia Medici. Rodeando a la familia, cientos de sus fieles amigos y seguidores. Entre ellos, príncipes y reyes de Allende los mares y las criaturas más exóticas que había visto Florencia. La capilla de los Medici es como una pequeña joya de la Toscana en el centro de aquel enorme palacio de piedra. Reluce y centellea con sus apliques de oro y sus colores iridiscentes. La familia Medici, sus aliados y amigos, aparecían participando en la profesión bíblica de los magos. El mensaje era claro. Le dicen a la gente, tenemos el poder y el dinero para hacer esto. Si uno forma parte de la profesión de los magos, es una forma de decir, tengo dinero, puedo comprar mi lugar en esta escena. Es bastante chavacano en cierto sentido, una forma de decir, aquí estoy yo. Nadie que viera la capilla podía ignorar el poder de los Medici. Lorenzo había nacido con grandes privilegios, pero también se había criado aprendiendo. En los salones del palacio Medici, predominaba un mundo de arte y cultura. Lorenzo mantuvo en cierto modo las puertas abiertas en el palacio Medici. Escritores, artistas y otras personas interesantes podían entrar libremente y participar de su generosidad. Es una figura moderna que resulta muy atractiva. En un mundo dominado por la iglesia, Lorenzo inyectó un espíritu de libertad secular. y en su propia poesía, intentó captar el estado de ánimo de su ciudad. Juan Bella es la juventud, juventud que tan pronto se va, que aproveche el momento aquel que pueda ser feliz, pues el mañana podría no venir. Lorenzo es el alma de la ciudad. Como hombre joven que es, le gusta la ciudad, es muy moderno. Todos quieren estar con él. Es un hombre alegre. Pero bajo el carismático exterior de Lorenzo, se esconde un fuerte deseo por explorar lo nuevo y lo peligroso. Y no había en Florencia artista más radical que Botticelli. Botticelli se ganaba el pan, como muchos otros artistas, trabajando en proyectos religiosos. Pero creo que tenía el corazón puesto en cualquier tema que no fuera Jesucristo. la cualidad que daría rienda suelta a ese nuevo espíritu al que Lorenzo de Medici tanto animaba en Florencia. Bajo la protección de los Medici, Botticelli creó una forma de arte totalmente nueva. Llamó a su trabajo la primavera. Pero no era un retrato, ni un icono, ni una celebración religiosa. La primavera era pura fantasía inspirada por la poesía y alimentada por una imaginación muy viva. la primavera. ¡Suscríbete al canal! Lorenzo da libertad a Botticelli. Le permite tocar el tema que quiera entre aquellos humanistas clásicos y lo que algunos pudieron llamar y de hecho llamaron ideas paganas. Les preocupaba mucho que Botticelli sobrepasara en cierto sentido los límites de lo que el arte cristiano debía ser. El cuadro de Botticelli mostraba a Venus, la antigua diosa de la belleza, celebrando la llegada de la primavera. Era un tema que con seguridad iba a gustar a su mecenas. Venus es la primera criatura del universo pagano. Por tanto, se la asocia a la prosperidad, la juventud eterna y la fertilidad. Satisfacía perfectamente las necesidades de los Medici en la época, porque era la más pura expresión de aquella nueva era dorada. Una especie de renacer de la grandiosidad de Florencia bajo los auspicios de los Medici. Pero cuando el mundo de Lorenzo empezaba a florecer, emergían nuevas amenazas a su futuro. Lo que empieza a ocurrir en la época de Lorenzo es muy parecido a la mafia. En Florencia siempre hubo familias grandes y poderosas que se disfrutaban el control del territorio. Y es básicamente lo que pasa entre los Medici y los Pazzi. Los Pazzi eran una familia de banqueros rival, como los Medici gobernaban el barrio en el que vivían. Los Pazzi son la segunda familia más rica de Florencia. Pero también tienen la ventaja sobre los Medici de contar con un linaje más antiguo y más noble. En la familia habían existido caballeros desde el siglo XII y seguía viéndolos en el siglo XV. Entre los Medici nunca hubo caballeros. Desde el momento en que Lorenzo asume el poder, procura apartarlos del liderazgo en Florencia. Marginados por el dominio de Lorenzo en la ciudad, los Pazzi decidieron ocuparse del asunto por su cuenta. Se decidieron por un plan sencillo, la eliminación total de los rivales Medici. En especial de Lorenzo y su hermano menor. Los Pazzi tenían aliados poderosos. Los líderes de la iglesia católica tenían fuertes deudas con el banco Medici. Les interesaba aliarse con los Pazzi. Pero cualquier operación contra Lorenzo y su hermano tenía que ser planeada cuidadosamente. Los conspiradores sabían que debían matar a ambos. Porque si mataban al hermano mayor quedaba Giuliano, que era apuesto, muy inteligente, era popular y la familia Medici se concentraría en torno a él. Había que eliminar a los dos. Era vital. Mientras corrían los rumores de la conspiración, un nuevo complot empezaba a ser urdido. No pudo ser más acrílego. Domingo 26 de abril de 1478. Domingo de resurrección. Los Medici y toda Florencia se reunían para celebrar el día más sagrado del año. Música Música En el transcurso de la misa se da la señal. Ambos hombres estaban en la catedral al mismo tiempo y parecía el momento idóneo. Giuliano de Medici recibió 19 puñaladas. Murió en el acto. Pero Lorenzo no aparecía. Música Está herido y aparece ante la multitud. Es una forma de decir, seguimos aquí, seguimos vivos. Y mientras sea así, los Medici seguirán dando guerra. Medici ha personas a su semuestra, que fue... Los simpatizantes de los Medici estaban tan furiosos por lo ocurrido que estaban dispuestos a matar a voluntad. Los conspiradores se dan cuenta de que el juego ha terminado. Los simpatizantes de los Medici estaban tan furiosos por lo ocurrido que estaban dispuestos a matar a voluntad. La ciudad se vio inundada de violencia cuando los partidarios de los Medici exigieron venganza. El asesinato de Giuliano conmocionó a toda la Toscana y afectó muchísimo a Lorenzo. Música El poder Medici pendía ahora de un hilo. Al poco tiempo, Lorenzo se enteró de que el mismísimo Papa había mandado tropas a acabar con los Medici de una vez por todas. Lorenzo tenía que actuar. Decidió viajar solo a negociar con sus enemigos del sur. Se jugaría la vida por el bien de su ciudad. Quizás sea la voluntad de Dios que ponga fin a esta guerra que empezó con la sangre de mi hermano y la mía propia por mis propios medios. Los florentinos temían por su supervivencia. Hasta Lorenzo estaba preocupado, como observó uno de sus sirvientes. Parecía dos hombres, no uno. Durante el día estaba totalmente tranquilo, relajado, alegre y confiado. Pero por la noche, se afligía con amargura por su mala fortuna y la de Florencia. Lorenzo viajó durante un mes aproximadamente, navegando casi 500 kilómetros por la costa italiana. Su barco atracó en Nápoles justo antes de la Navidad de 1479. Lorenzo llega a Nápoles con dinero y regalos para todos los cortesanos, con todo su encanto, y se acuerda un tratado de paz entre ambos bandos. Aunque el papa está muy descontento con el acuerdo, mucho, le hacen ceder casi a la fuerza. Las tropas enemigas fueron retiradas. Con su encanto personal, su habilidad política y dinero contante y sonante, Lorenzo de Medici había salvado a Florencia de la destrucción. Lorenzo fue aclamado por su agradecida ciudad, Il Magnífico. El Magnífico. Pero las experiencias habían cambiado a Lorenzo. Con un renovado empeño, trabajó para proteger el futuro de la dinastía Medici. Adoptó al hijo ilegítimo de su hermano asesinado. Los Medici necesitaban todos los herederos que pudieran conseguir. Y asumió el gobierno de la ciudad, anunciando que toda ley requeriría de su aprobación. Con Florencia bajo su control personal, Lorenzo utilizaría su poder y riqueza con unos resultados espléndidos. El término Magnificencia es una palabra con un poderoso efecto en la época. Porque alguien es magnífico, espléndido, si puede gastar dinero virtuosamente. Y el mecenazgo es la mejor forma de hacerlo. La sola palabra de Lorenzo podía hacer o destrozar una carrera artística. A menudo encargaba trabajos a uno de los estudios más ocupados de Florencia, propiedad del rico artesano, Darocchio. Darocchio dejaba gran parte de los trabajos rutinarios a un grupo de aprendices. Uno de ellos empezaba a mostrar indicios de una destreza extraordinaria que se alejaba de todo lo que había visto Lorenzo. Era un artista que desmontaría el mundo para ver cómo funcionaba. Destacaría entre los demás. Se llamaba Leonardo da Vinci. Ya en su proceso de formación, el talento de Leonardo no pasaba desapercibido. El bautismo de Cristo fue obra de varios artistas. Pero Leonardo pintó su ángel con unos óleos muy vivos, una técnica radical y no experimentada antes. Su trabajo impresionó tanto a Darocchio que se decía que el anciano abandonó la pintura para siempre. Leonardo estaba decidido a reflejar los detalles del mundo natural. La naturaleza es la fuente de todo el conocimiento verdadero. Tiene su propia lógica, sus propias leyes, no tiene ningún efecto sin causa, ni invención sin necesidad. Pero en la lucha por el mecenazgo de los Medici, el rival de Leonardo subía la apuesta. Inspirado por la escultura clásica de la colección privada de Lorenzo, Botticelli llevó su estilo radical a extremos nuevos. El nacimiento de Venus no se parecía a ningún otro cuadro de la época. Encargo privado para la familia Medici era una atrevida celebración del deseo humano. Las obras más representativas de Botticelli son esas mitologías paganas que resucitan a diosas como Venus, que es aclamada como la diosa de Eros, la fertilidad y la reproducción. Y en los cuadros de Botticelli no hay disculpa por la glorificación del mundo físico y las pasiones físicas. Pero la libertad que compró Lorenzo para Florencia estaba a punto de ser amenazada. Un hombre pensaba que Lorenzo conducía a la ciudad por un sendero decadente hacia la destrucción. Un monje dominico llamado Sabonarola. Sabonarola era bastante monotemático. De su boca solo salían fanatismos moralizantes. Se oponía a casi todo tipo de arte visual que no fuera religioso. Si había desnudos eran lastivos y pecaminosos. Apenas se fijaba en cualquier cosa que ocurriese que no estuviera dedicada totalmente a una noción de la religión muy tradicional. escribió a su padre cartas llenas de furia. No puedo soportar las maldades de los descarriados. Debo luchar con todas mis fuerzas para evitar que el mal se me eche encima. La repugnancia de Sabonarola se convirtió en una obsesión. Las libertades de la ciudad renacentista de Lorenzo sacaban a Sabonarola de sus casillas. Asqueado por lo que veía a su alrededor dirigió todo su odio contra Lorenzo centrando en él todo lo que fuese pecaminoso. El 29 de julio de 1487 la tragedia sacudió la familia Medici. La esposa de Lorenzo Clarice murió repentinamente de tuberculosis. Solo tenía 34 años. Lorenzo lamentó la pérdida de sus seres más queridos. he superado el límite no encuentro consuelo ni descanso para mi profunda pena. Ruego a Dios que me dé paz y confío en que en su infinita bondad no me depare más golpes así. Lorenzo encontró consuelo como siempre en el arte. En 1488 fundó la primera escuela de bellas artes de la historia cediendo esculturas clásicas de su valiosa colección para su estudio. allí descubrió a un talento precoz que trabajaba con mármol por primera vez. Uno de los primeros proyectos de este artista fue copiar la cabeza de un fauno o sátiro una figura de la antigüedad. Lorenzo fue a verlo y dijo está muy bien pero dijo en tono de broma se supone que los sátiros son viejos y este tiene todos los dientes. Hay pocas personas que tengan todos los dientes. El joven se moría de vergüenza por haber sido criticado e inmediatamente saltó uno de los dientes con un cincel e hizo que Lorenzo volviera a ver la escultura. Miguel Ángel Bonarotti solo tenía 13 años. Lorenzo es un entendido sabe realmente lo que busca tiene muy buen ojo y lo ve inmediatamente el Miguel Ángel. Lorenzo le toma enseguida bajo su protección porque creo que sabe que es un chico frágil es un joven problemático y tiene que adularle un poco. Lorenzo decidió introducir a Miguel Ángel en su familia. Al joven artista le dieron sus propias habitaciones en el Palacio Medici para que creciera junto a los siete hijos de Lorenzo. Lo que me parece interesante es la estrecha relación que se desarrolló entre Lorenzo y Miguel Ángel. Se veían casi a diario y llama la atención lo que se esforzaba a Miguel Ángel por conseguir la aprobación de Lorenzo. Lo que hace Lorenzo con Miguel Ángel es algo nuevo. Es una relación muy íntima entre mecenas y artista. Lorenzo invitaba a Miguel Ángel a su mesa. Miguel Ángel se sentaba con gente como Botticelli, Ficino y escuchaba las cosas de las que hablaban, de teorías humanistas de la antigüedad neoclásica y lo absorbía todo. Se puede apreciar en las esculturas, en los dibujos y en los cuadros de aquel periodo de la vida de Miguel Ángel. Mientras el joven Miguel Ángel aprendía el oficio, su talento se dividía en dos direcciones distintas. se dedicaba con gran devoción a temas religiosos tradicionales. Pero cada vez se inclinaba más hacia la teatralidad de las leyendas clásicas que oía en casa. Mi tutor me leyó el mito de la batalla de los centauros. Las fuerzas desatadas de la vida se enfrentaron en heroico combate. Mi mente era un campo de batalla. Mi amor por la belleza pagana, el macho desnudo, en guerra contra mi fe religiosa. Miguel Ángel sentía que la influencia de Lorenzo de Medici le llevaba en una dirección peligrosa. y no estaba solo. Sabonarola había encontrado público para sus creencias. Ve y dile a Lorenzo que se arrepienta de sus pecados porque Dios le castigará a él y a su familia. Creía que podía prever el futuro y lo que preveía era que la decadencia del dominio de Lorenzo conducía a la caída de Florencia. La creatividad alcanzó su momento culminante con gente como Botticelli y Miguel Ángel pero política y económicamente las cosas estaban en un punto de máxima tensión. Florencia estaba dividida por la mitad entre los que querían un estilo de vida elegante, intelectual y secular y los que sentían que Sabonarola tenía su parte de razón, que la sociedad se estaba descarriando en esta nueva dirección. Con Lorenzo, Florencia había alcanzado nuevas cimas de cultura y sofisticación pero llevado por la emoción había perdido el control en los negocios familiares. hemos gastado una cantidad de dinero increíble en obras públicas caridad e impuestos pero como todo el mundo sabe he sufrido cuantiosas pérdidas en muchas de mis inversiones. en toda Europa sucursales del banco Medici se veían obligadas a cerrar. Lorenzo había perdido su fortuna y el imperio familiar se desmoronaba. dejaron de cumplir con sus amistades todo su poder se basaba en ser padrinos en mantener ese círculo de simpatizantes reales con quienes tenían obligaciones y quienes lógicamente esperaban que cumpliesen con ellas. Había más gente pidiendo favores que favores para repartir e inevitablemente algunos se iban con las manos vacías e insatisfechos. Los amigos de Lorenzo veían que las predicciones de Saborarola empezaban a hacerse realidad. En 1492 Lorenzo cayó gravemente enfermo. Su médico le recetó un extravagante mejunje de perlas pulverizadas y piedras preciosas. Pero la medicina no podía aliviar los temores de Lorenzo por el futuro de la dinastía. Puso su fe en una nueva base de poder para sus herederos. Se volvió hacia la iglesia. Con sólo 16 años Giovanni de Medici ya era cardenal. El puesto le había costado a Lorenzo una fortuna que a duras penas podía permitirse. Da gracias a Dios. Tú serás el vínculo que acerque esta ciudad a la iglesia y nuestra familia a la ciudad. Muchos serán los que intenten corromperte. Lorenzo sabía que se moría y ahora necesitaba algo que el dinero no podía comprar. Todos tus escritos sobre la juventud, los libros de tu biblioteca y todos los autores que escriben sobre filosofía clásica no son prácticos en lo que más necesitas en ese momento que es la redención de todos los pecados que has cometido. Temiendo la condenación eterna, Lorenzo llamó a Sabonarola a su lecho de muerte buscando su absolución. Pero el juicio de Sabonarola fue duro. Condenó a Lorenzo. ¿Y si Dios realmente no veía con buenos ojos el trabajo de toda su vida? a los 43 años Lorenzo moría temiendo el infierno hasta su último aliento. desaparecido Lorenzo Sabonarola aprovechó su oportunidad. Mirad la espada ha descendido el azote ha caído las profecías se están cumpliendo arrepiéntete oh Florencia mientras aún haya tiempo. hasta Botticelli se dejó arrastrar desconcertado por el mundo cambiante que le rodeaba se volcó hacia la cristiandad con un nuevo fervor. Botticelli hizo bastantes cuadros sobre temas religiosos apocalípticos que le sugerían los sermones de Sabonarola está claro que le escuchaba bajo el régimen fundamentalista de Sabonarola las prostitutas eran golpeadas y los homosexuales quemados. Toda exhibición de maquillaje o joyas quedó prohibida. Y Sabonarola tenía bandas de jóvenes militantes que hacían cumplir sus normas. Sabonarola quería crear el reino de Dios en la tierra costase lo que costase. Sabonarola organizó una gigantesca quema pública. A las llamas fueron libros y figurillas pelucas cosméticos y joyas. Todos los accesorios del alegre renacimiento de Lorenzo hasta Botticelli por miedo a la condenación se unió al frenesí de destrucción. Arrojó sus propios cuadros a las llamas. Aquel infierno sería conocido como la hoguera de las vanidades. florencia 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 buscaba la salvación y se había convertido en una imagen del infierno. Se esfumaba el renacimiento entre las llamas y se CC por Antarctica Films Argentina